Cordial saludo, mi nombre es Diego Arruelo y estoy al frente de la Dirección de Educación Digital de la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, con toda la motivación y el convencimiento de que la educación es el gran camino para todos los antioqueños, para que reformulen su proyecto de vida o para que lo construyan alrededor de la misma. Bueno, precisamente desde nuestra dirección damos la pauta y las estrategias para que por medios digitales, por medio del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la educación pueda llegar a cada uno de los rincones de Antioquia. Tenemos presente que por los medios tecnológicos podemos hacer de la educación algo democrático y algo que no sea para algunos, sino que sea para todos aquellos que quieren tener la educación presente en todos los días, en su día a día, dentro de su contexto, y que precisamente desde nuestra dirección podamos dar todas las alternativas para que las diferentes poblaciones tengan acceso a la educación.